y está pasando y manejamos o no 22 de octubre guardia de seguridad se ve bien me gusta este estilo no como estamos vieron eso ya no me gustó yo soy la única persona que está acá la sala de vigilancia está a la derecha debo revisar mi trabajo pero qué música más rica a ver son las 12 de la noche parece que tengo la linterna prendida todo el tiempo veamos que tenemos por acá compruebe la alarma cuando incendios en la parte trasera de la habitación y cierre la apaga la luz del baño si hay personas que se vayan a casa parece que todavía queda gente por el momento echaré un vistazo y cerraré las puertas empezando por el primer piso pedí contacto con keigo okichi quien solía ser guardia de seguridad en este edificio probablemente el renuncio confiaré en ti de ahora en adelante esta empresa parece tener una regla que prohíbe trabajar horas extra después de la medianoche mis mejores deseos gerente y ama moto bueno si es atrás de la habitación debería ser por acá no todos estos ruidos me 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 perturban quien querría trabajar de guardia de seguridad en este lugar la verdad que es es horrible está patrullemos todo el primer piso chequemos que no haya nadie y empecemos a cerrar todas las puertas señor se tiene que ir porque se toma un café en la oscuridad tú eres el nuevo guardia de seguridad ya es hora supongo tendré que forzar el resto de mis subordinados mañana sí 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 dígale que trabaje en ello bueno yo listo uno menos vamos a ver qué son esos ruidos son horribles que supongo estas son las alarmas de incendio no no hay nada raro sólo hay sonidos atrás mío trancado o sea alguien anda porque se escuchan las puertas abrirse y cerrarse listo eso significa que trancamos todas las puertas del primer piso este es el ascensor más ruidoso del mundo hoy tenemos 11 pisos para hacer esto que horrible primero no la persona que vimos cuando entramos al lugar era una mujer estaba creepy ya sabemos que el hombre no era señora váyase ya son las 12 acaso eres genial intercambiamos nuestra información de contacto ya me pidió el número no puedo ir hasta que me des tu información de contacto prometo que no te arrepentirás espero no me ignores corazoncito hasta pronto vaya señora vaya tengo trabajo que hacer cerremos todas las puertas trancadas como me gusta nadie por acá quien quien que quieres hay guardia de seguridad podrías dejar las luces encendidas por favor yo las apagaré no pero te tenés que tenés que irte qué pasa si le apago la luz no me deja bueno supongo que lo dejaremos acá piso 3 ya me asusté dos veces y ni siquiera empezamos el juego digo realmente no hay cada vez menos luz en estos cuartos hola nada raro por acá pero hay mucho ruido por aquel lado que está pasando acá a ver esta tele vamos a morir más vale que termine esto para mañana que estás mirando no entiendo que está pasando ok todo muy normal vamos a trancar esta habitación y no abrirla nunca más chau bueno alguien se fue supongamos que era una trabajadora nadie por acá porque apagaste las luces no te pedí que las dejaras encendidas no esto fue en el piso anterior no en este piso ok eso es creepy no 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 silencio nadie por acá esos ruidos random los odio ok hola señor que hace en la oscuridad se tiene que ir ya terminó el trabajo eres tú de nuevo como que de nuevo mi jefe quiere que termine este trabajo para mañana temprano no podré terminar todo esto nunca creí que ser un adulto responsable fuera tan difícil la verdad que sí ser un adulto responsable es difícil me anima a verte porque significa que puedo volver a casa así que supongo que me me iré de aquí supongo que diría pero bueno que te arreglen las luces no porque trabajando a lo oscuro no vas a avanzar nunca hay alguien en el baño no y es horrible las luces fluorescentes parpadean tengo que reemplazarlas sí y ahora no está sí sí está señora no es una señora vamos a dejar esa esa persona en paz porque no se ve nada nada bien aunque vamos a tener que pasar por ahí no y tenemos que apagar la luz del baño hay que ser valiente la luz fluorescente está a punto de apagar sí debo reemplazar las bombillas acá hay un montón tengo una perfecto ganamos a ver a ver a ver a ver qué pasa en este piso porque está todo tan está algo oscuro en este piso vamos a revisar la sala de electricidad pero está como todo chapelota en este piso horrible está la sala de electricidad va a haber alguien ahí el fusible no está ok en todas estas habitaciones horribles qué es esto la palanca no se mueve parece que no hay electricidad busquemos la causa si no ya sabemos en cualquier momento va a saltar algo y no yo les recomiendo que si tienen auriculares los usen para sufrir lo mismo que yo sufro esta puerta es horrible ni siquiera como que ni siquiera pertenece a este lugar esta mejor es no hay que ir porque que es esto oh no oh no te digo que ya me perdí aparte porque habría un fusible acá esa luz me asusto aparte porque te ponen esta música cada vez que doblo una esquina es más horrible ok encontramos el fusible y ahora tenemos que encontrar la salida y o no no recuerdo por donde vine ni allá ok 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 por acá está bien ay lo odio no sé si lo vieron pero yo lo vi y no estuvo bueno o no o no o no o no no sí chau nos vimos meto el fusible ay señora qué está haciendo acá ahí estás qué horror las luces no vuelven aún podrías encender los cuatro interruptores yo me voy buena suerte con tu trabajo es para el otro lado la salida bueno eso fue horrible no me gustó para nada me ericé todo uno dos tres hágase la luz la persona de antes seguro se marchó lo comprobaré en la sala de vigilancia de este piso no si no era la señora miren y la puerta ya no está no ok que tremendo primero o hay tres cámaras que no están funcionando eso está muy mal este es el primer piso segundo tercero quinto y sexto tu novio es guardia de seguridad oh sí es muy apuesto así que lo quise para mí pero no estaba él saliendo con ella antes sí todos saben eso bueno de excepción de que es a gusto bueno esto va muy rápido es una horrible forma de decir bueno básicamente lo conquisté con mi cuerpo en serio de cualquier forma ella no era competencia para mí ella se hace más atractiva este eres de lo peor las mujeres son más populares por qué se cayó así ese es el diablo se tomaron los vientos así nomás oh qué pasó ahí entonces eso fue en el tercero o algo así o no en el quinto ok las cámaras del tercero y el sexto ya no funcionan tenemos mucha suerte así es gracias nos podemos ir temprano y ella toma responsabilidad de todo pero y qué tal si tal persona renuncia bueno ese sería un problema si lo hace probablemente me moleste con ella yo no sé qué está pasando pero bueno chocolate con carne y la carne hola hola doña que pasó acá quedó traumada de por vida porque ni siquiera le puedo hablar usted quédese acá sabe yo voy a investigar lo que pasó no se preocupe por la sangre después limpiamos o acá alguien quiso salir y marchó lo que hace la música no porque no se siente muy terrorífico con bueno gracias sí señora está todo bien yo me voy sabe me voy a otro piso cualquier cosa me me no sé me avisa o algo sabe vámonos porque ya me me dio los chilewilis oh no otra vez el interruptor no está tal vez esté cerca tengo que buscarlo hola what que hace la marioneta creepy arriba de la escalera podríamos trepar por qué querríamos trepar horrible hola ay te odio que por qué la marioneta está ahí ahora chequemos algo no está en la escalera tal vez son dos marionetas que me ves pendejo si son dos marionetas no hagan nada uy no me sigue con los ojos ok eso significa que hay alguien arriba está por acá ya pasamos horrible todo trepemos acá hay algo acá hay un botón ahora bajamos nada está todo bien esto yo sé que me va a saltar algo en una de estas escaleras ay las marionetas buen intento igual chau eran cuatro ¿no? uohohohohoho chau amiguitos nos vemos después uohohoho damn ok uohohoho eso estuvo interesante no tiras lata ¿sabes? que después la doña que limpia se enoja no quiero estar más en este lugar ahora me habla el de las luces ya sabía ya sabía no es mi culpa que no pudiera hacer nada porque ellos murieron todos desaparecieron por su culpa yo no hice nada malo todo es su culpa ahora ni siquiera tengo luz este bueno acá vamos a morir oh que estaba abierta esta puerta ok no ojojojojo ok 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 este piso no fue tan grave es que ya no puedo ahí hay una silla que se mueve y ahí bueno ahí está el bicho ¿no? el bicho yo vengo a chequear la alarma nomás y me voy ¿sabe? yo ya me fui ¿qué personas hay adentro? no señor ¿por qué estoy durmiendo en el trabajo? sí es re normal ¿sí? rayos me quedé dormido ya es muy tarde ¿qué ocurre contigo? no dejas de venir una y otra vez ¿what? esta es la primera vez que vengo al piso 9 estás allí de pie cada vez que me levanto este tipo está atrapado en un loop yo me voy también me voy de aquí también bueno me talé me talé que que tengo que cerrar las puertas eso fue horrible parece que los interruptores de este piso no funcionen subiré por la salida de emergencia no que mal acá está todo trancado y la salida de emergencia es esta cosa horrenda si vamos mirando para abajo es mejor ¿no? ok ¿qué es ese ruido? ¿una bomba? sí exploten todo que random esto y al final va a haber que es esto una llave la llave de la salida de emergencia esto es todo cabeza no pasa nada hay que ir mirando el piso y vamos a estar bien lo sabía si miramos el piso no pasaba nada le vimos los pies nomás y salió corriendo él tiene miedo de nosotros cerramos acá no podemos trancar tenemos que subir nos queda el piso 10 y el piso 11 bien este es el piso 10 ya estoy curado de todo mal o no raro correcto quedan los baños que es lo más feo ¿no? porque siempre pasa algo feo bueno apagamos y nos vamos despacito bueno acá acá pasa algo como siempre oh que loco piso 11 que locura no este no es el piso 11 what ok se suponía que íbamos al piso 11 este no es el piso 11 porque hay una cabeza en la tele ok como te odio sucio juego sucio y maldito juego como buen guardia de seguridad tenemos que hacer nuestro trabajo hola tengo una tapa manchada de sangre creo que podría debería poder limpiarla ¿para qué? ah sin cable bueno consigamos un cable para ver el video creepy oh ah acá podemos limpiar con el con la pileta llena de sangre he lavado la sangre de la tapa tengo tiene dos líneas dibujadas en ellas bienvenida bienvenida ok así que nueve y media o nueve seis que no sé para qué es esto pero bueno ah esa cajita ah mira caja fuerte no no es no para 90 en el chiquito y 60 en el otro qué horror tengo una cinta de video estaba así sin sonido ah estaba sin música qué loco oh recién veo estas huellas gracias por el cable bueno tenemos el cable que lo encontramos de rebote porque vimos las huellitas y vamos a ver el videito es una torre una torre de computadora media viejita eh ¿tengo que hacer algo? o no ¿sí? ¿no? hay voces no veo nada pero parece el baño ahora en cualquier momento no se asustan ¿esto qué es? una de esas cintas que ponen para no pasar ¿no? lo ¿what? oh ¿qué? no puedo quedarme aquí salgamos de este lugar pero con mucho gusto hace hace 11 pisos estoy intentando salir de este lugar que que bueno que que ahora que ahora sí cierran cierran la puerta no Ushi por tu vida este permiso doña yo me voy por acá está la salida ¿morimos? ¿morimos? ¿qué? ¿pero así termina el juego? ¿todo o o no? ¿pero pero qué? ¿pero qué? ¿what? esta es mi mi grabación ¿no? esto es todo lo que esto es lo que yo hice ending 1 o sea que hay varios a ver vamos a idear un plan ya sabemos que esta puerta se tranca ¿no? y no nos deja ir acá abrimos y viene a buscarnos allá morimos en la salida de seguridad ah y acá hay otra puerta distinta podemos intentar ir a esa puerta probemos no se puede cerrar oh ¿qué es esto? ¿ahí viene? a ver 10 24 ay 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 este laberinto yo sabía que era mal hay algo ahí hay algo ¿ustedes qué dicen? ¿qué serán todos sus números? 10 23 oh 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 hicimos algo ok vamos a probar el oh 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 y nos vamos wow otro terminamos en el hospital ¿eso es bueno o malo? ah está oh nuestra esposa e hija ganamos parece ahora nos mata estoy bien oh no chu fuera oh ending 2 ¿cuántos endings hay entonces? bueno creo que ese es nos vamos a caer con este ending porque fue mejor que el otro al menos no morimos de entrada como siempre gracias por estar gracias por ver y cuídense mucho nos vemos mañana en el siguiente stream chau chau